Los gremios docentes rechazaron ayer la propuesta salarial del gobierno y hoy van a presentar su contrapropuesta. Educación ofrece un incremento del 30%, pero los docentes apuntan a un 40. Al menos 12 personas fueron atendidas ayer por el SAMEG tras una pérdida de gas en el barrio Mosconi. El escape se produjo por la rotura de un caño maestro. Esto sucedía ayer, un colectivo de larga distancia que incrustó contra una salida de Villa Mitre. El vehículo derribó la pared, se metió en la propiedad y tuvo su marcha al estrellarse contra un árbol. Servidores ambulantes se manifestaron en reclamo al petitorio que los habilita a vender en las peatornales después de las 9 y media de la noche. Fueron reprimidos por la policía y en el saldo, 11 manteros quedaron detenidos. Elías Morales, padre de María Soledad, murió ayer a los 71 años en Fernando del Valle de Catamarca, luego de sufrir un segundo accidente cerebrovascular. El primero había sido hace dos años, se encontraba internado en un sanatorio privado. La avenida Paraguay y la altura de Cofrutos es una de las intersecciones que reciben más siniestros viales en la ciudad. Hoy en directo los chicos del observatorio vial hablan de este y otros puntos claves para el tránsito en Salta. Siete y media en punto. Y yo me pregunto si ellos, ah, pero no me pregunto nada en realidad. ¿Por qué? Luego me pregunto, si cuando eran chiquitos los vestían iguales, porque los padres solían hacerlo. Bueno, los mellis son así, los mellis son así. Yo a mis chicos también, pero no son mellis, pero sí los visto igual porque...